¿Qué es la vida? 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 ¡Vale, cabrón! ¡Después! ¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión Una sombra Una ficción ¿Qué tal el suelo? ¿Qué suelo son? ¿Qué suelo son? ¿Qué es la vida? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y nos subió! ¡Renio! 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 ¡Los ajustes! Si pasa esto, si llega hasta ahí... ¡Ya está! ¡Y来了, pero sí! ¡Ere por medio! por medio. Dale fuerza hombre, aprieto el collo. Vamos, vamos, bien, 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 bien. ¿Qué pasa? Ya está, ya está, ya está. Ay no, se metió por donde no era, se metió por donde, si siguiera reto ya está. Oh mira, ¿pa' qué cojones? Vamos a ver, ¿pa' qué cojones? Si tienes una eléctrica, si tienes que empujarla igual, hay que ser pringao, gastar la pasta pa' qué, tonto. La cuesta del jamón y la subí a una mano. Pínzala, Torete, pínzala. ¡No! El otro día Carlos, ¿está yo aquí? No sé qué es. Yo, ya, tu y un bo grande a la otra vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Gimme a backhand! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, cobrame, ya! ¡Ah! No, 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 no. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! Me hallo, mamma. Get you on. Don't you know that I'm a stripper. I'm a stripper. I'm a stripper. You got nowhere to go. You better know that i'm a thriller. I'm gonna make it hot. Won't take it though. But did you know that I'm a killer.